¡Suscríbete! Y señores, me dicen por ahí que mi amiga Carmen se llevó en efectivo 105 billetes. Carmen, besito, mi amor. Felicidades. Dios te bendiga. Buenísimo. ¿Te da para qué? Para la gasolina. Claro que sí. Seguimos disfrutando. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana. Y luego de la pausa sigue la diversión en Puerto Rico Gana por Telemundo. Puerto Rico Gana toda la semana con Alex y Jace con Alex y Jace